Bien, la vuelta de Martín Delgado a Racing con este triunfo espectacular aquí en el Juan Manuel y en temporada 9. ¿Cómo estás Martín? Bien, cansado, alegre, muchas cosas en la cabeza por ahí, después de un partido tan difícil como fue este, ganando por dos en el final, en el comentario, la verdad que una locura. Lo importante es que se ganó, así que contento por ese lado. ¿Cómo lo viste al equipo en corte? ¿Sufriste? ¿Al equipo? En corte, en Alejandro Conner, triunfo, que no pudiste viajar. Claro, lo vi bien por momentos, al verlo de afuera por ahí me doy cuenta de cosas que dentro de la cancha, no sabemos por qué pasa, pero hoy no pasó incluso. Sacamos una buena ventaja en el primer cuarto y no la podemos mantener. Los desniveles, la falta de regularidad. No puede ser que saquemos 16 en un primer cuarto y que nos venga más en el comentario, que vamos a ganar en el final, porque cuando otro equipo nos saca 16 o perdemos o no llegamos. Entonces tenemos que aprender a mantener esa distancia. ¿Qué entrenaste antes de este partido? Prácticamente nada. Ayer fui a tirar una hora al club. No tuve mucho... Por el tema de las paperas no podía salir de casa porque fue muy contagiosa. Entonces fueron dos semanas prácticamente sin la vida. Pero a la hora, la verdad, fuiste decisivo en la victoria. Así me entendés. Y había... Había que jugarse la... Mati planteó jugar el poste bajo y había que jugar el poste bajo y no quedó otra. Hubo varias que no entraron. El Red 2 seguida al lado del aro que... Con contactos que por ahí no se cobran en esa instancia del partido. Pero que la tendría que haber metido. Pero bueno, suerte entró la última. Ellos erraron el último también. Podimos agarrar el rebote y se terminó bien. Sí, casi a ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué te gustó del equipo hoy? La que tuvo, lo que hay que tener para cerrar un partido de esta. Gracias, Martín. Claro. Gracias a ustedes.